Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Vida Estoica, la escuela de estoicismo moderno que día a día, experiencia tras experiencia, paso a paso, fallo tras fallo, error tras error, victoria tras victoria, o ilusión tras ilusión, engaño tras engaño, confusión tras confusión, pero sobre todo, como decía, paso a paso, paso tras paso, gota a gota, seguimos construyendo. Y la razón por la cual muchos de nosotros abrazamos el estoicismo y muchos de nosotros tratamos de practicarlo con la mayor virtud posible, a veces consiguiéndolo, a veces no, pero lo intentamos, estamos ahí. La razón es porque el estoicismo es una filosofía práctica, es una filosofía de acción, y esto me parece que es realmente excitante, porque piénsalo, cientos de miles de personas han sido expuestas durante el confinamiento, durante el COVID, pre-COVID, ahora post-COVID, a esta filosofía por primera vez en su vida. Muchos habéis llegado aquí sin conocer nada, a este canal, a estos ya casi 140 vídeos de Vida Estoica, otros han llegado previamente porque han leído algún libro de Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, o alguno de los otros estoicos, de Donde Cidio, Crisipio, Creantes, Crisipo, perdón, no Crisipio, Crisipo, Creantes, otros llegan aquí y no saben ni siquiera lo que es, otros sí que saben de escucha, de lo que es estudiar en la universidad, en la carrera de filosofía, la filosofía como los estoicos la vieron y como la siguen viendo y las seguimos viendo los que tratamos de practicar esta filosofía ancestral de acción práctica y virtuosa, no era algo abstracto, no era algo teórico o incluso retórico, era algo que vivías, que practicabas, no era algo con lo que vacilabas o con lo que pretendías saber dentro o fuera de tu trabajo, de tus obligaciones o incluso de tus estudios, el estoicismo fue diseñado para y está diseñado para ayudarnos a lidiar y a bailar mejor que lidiar con los problemas mundanos, diarios y cotidianos de nuestra vida y en la Grecia antigua así como en Roma los problemas de la vida eran bastante reales, habían tiranos que asesinaban, habían guerras, habían plagas como la Antonina, muy parecida al COVID, revueltas sociales, revueltas civiles y así como traiciones, exilios y formas de desaparecer que existían y eran muy 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 reales y cualquier pequeña amenaza cotidiana diaria que podría pasar a un ladrón en tu casa y con un cuchillo te quita la vida. Además de eso pues también habían cosas con las que lidiar como las que lidiamos hoy, celos, lesiones, avaricia, enfermedad, envidia y miedo. Los estoicos desarrollaron para esto, para poder prosperar en medio de tanta turbulencia desarrollaron una filosofía práctica para que todo tuviera sentido en un mundo difícil. Diseñaron sus enseñanzas para ayudar a nosotros, a sus adherentes, a prosperar, a sobresalir, a tener éxito y a tratar de vivir la mejor vida que pudiéramos vivir. Los estoicos crearon el estoicismo en torno a una gran promesa. No controlamos el mundo a nuestro alrededor, sólo controlamos cómo respondemos a ello. Así que mejor respondamos con virtud y de forma apropiada porque eso nos llevará a la mejor vida posible que podamos vivir. Así que es maravilloso que estés en este canal, que estés en esta lista de vídeos. Tienes 140 vídeos para explorar, podcasts, cursos y podcasts que verás en la descripción del vídeo y dentro de poco un libro, un libro llamado Escuela de Estoicismo Moderno o Estoicismo Moderno la Escuela, que es mi noveno libro y mi primer libro sobre filosofía o lo que he aprendido humildemente porque no soy ningún filósofo, ni he estudiado, ni pretendo poner el título de filósofo, sino cómo yo he vivido el estoicismo, cómo lo he practicado, qué he aprendido y dónde me ha llevado. Dame un segundo. Así que, como decía, es maravilloso, pero permíteme que sea claro. Como el estoicismo no es una abstracción, tampoco es un experimento de siete días, ni siquiera de 50 como yo lo hice. El estoicismo no es una frase o algo que estás en estos días o no estás. Es una forma de vivir. Así que es bueno por una semana, claro, pero mejor también por un año, por supuesto, pero es mejor de por vida. Te espero aquí, en la Escuela de Estoicismo Moderno, en esta vida estoica. Cómo vivir de forma virtuosa. Gracias por llegar aquí y lo que aparece en el camino, se convierte en el camino, tal y como decía Marco Aurelio. Vamos a ello.